Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías Que en ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré moviendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que has sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he salido Hoy perdido Pero solo me resta Decirte adiós ¡Hurra! Sí Adiós Buena suerte Que dispuesto soy A perderte Y olvidarme De ti ¡Hurra! Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Por mi dolor Por mi dolor Y así quedé Sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo ¡Hurra!